Otro, otro, sí, el mundo aclama, Abril, eres la mejor, siendo poeta, wow, eres famosa y todos te escuchan, la poesía le importa a alguien, por primera vez, en la vida. Alicia y el amor El amor es una gran pérdida, siempre vas en caída libre, cayendo, cayendo, hasta el fondo, te pierdes en ti mismo, en la inmensidad de algún agujero que se pierde en ti, ¿qué pasará a la caída? ¿Tendremos los huesos rotos? ¿Buscaremos la llave de una puerta pequeñita? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video